El coreógrafo vietnamita Quang Dang, reconocido por el baile del lavado de manos contra el COVID-19, llamó otra vez la atención del público con una danza que pide la protección del pangolín, un animal salvaje en peligro de extinción. El coreógrafo Quang Dang se hizo popular el año pasado por su baile que le recordó al mundo sobre el lavado de manos para prevenir la epidemia del coronavirus. Ahora vuelve a emocionar a la audiencia por un baile que pide la protección del pangolín. En su aprendiz, Quang, bailan de tiros con trajes de pangolín para concientizar a la audiencia sobre la importancia de proteger la vida silvestre. Cuando diseñé estos cifras de pangolín, traté de hacerlos lindos y simples. Entonces, cuando la audiencia lo juega, sentirán su ternura y desearán proteger al animal. Su baile cuenta con el apoyo de Chen, una organización no gubernamental dedicada a la protección del medio ambiente y la vida silvestre, y es parte de una campaña de comunicación dirigida a combatir la caza y el tráfico de pangolines. La campaña es un proyecto conjunto de Chen y YH, otra organización sin ánimo de lucro. Las cifras del Fondo Mundial para la Naturaleza muestran que el número de especies salvajes y sus poblaciones en Vietnam están disminuyendo seriamente. Se espera que con los esfuerzos decididos de organizaciones y los líderes de opinión clave como Quang Dang, aumente la conciencia sobre la protección de la fauna salvaje. YH, otra organización sin ánimo de lucro.